Y yo sé que aquí en Misiones, y hoy lo confirmé cuando nos reunimos con el Gabinete Nacional Productivo y con el Gabinete Misionero, cómo me hubiese gustado que se hubiese transmitido por televisión esa reunión de gabinetes. Desde el gobernador, Rovira, el senador y ex gobernador, todos sus ministros y los nacionales hablando exclusivamente de esto. ¿Qué hacemos con la hierba mate? ¿Qué hacemos con el turismo? Y seguían por todos los tópicos que tienen que ver con la producción de emisiones. Y eso mismo hicimos en Tucumán hace 20 días, luego en Santiago del Estero, estuvimos también en la más pequeña de nuestras provincias, en Tierra del Fuego, en todas partes lo mismo. Yo veo esa energía que hay en trabajadores y empresarios. Ayúdenos, por favor, a liberarlos.